CONOCEN NUESTRAS ESTRATEGIAS HAN DESCUBIERTO NUESTRAS DEBILIDADES Y EL ATAQUE AL INIGENA CASI NOS DESTRUYE ESO JAMÁS PUEDE VOLVER A OCURRIR Si queremos sobrevivir necesitamos un nuevo tipo de soldado Uno que no piense como nosotros Que no tema lo que tememos Uno que el enemigo jamás esperaría Ender necesitamos mentes como la tuya Serás el mejor comandante que hayamos entrenado Entonces no soy el primero No, pero serás el último Haré lo imposible para ganar esta guerra Tú no los ves como niños, ¿verdad? Si triunfas, te recordarán como un héroe ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!